Hay quien dice que el talento necesita confianza y eso quedó manifiesto en el encuentro que tuvo el señor Ricardo Salinas Pliego con Jóvenes Promesas. Ellos serán los nuevos líderes de México, los jóvenes. Por ello, Ricardo Benjamín Salinas Pliego platicó con ellos aquí en Mérida, Yucatán, en la Universidad Anáhuac del Mayab. ¿Por qué estoy aquí hablando de valor social y liderazgo? La respuesta es muy fácil porque me preocupa mi país, me preocupa México. Y entonces los invitó a comprometerse. México necesita líderes, México necesita de ustedes. Por ello, Grupo Salinas ha creado Quibernos. Quibernos es un programa de gestión de talento que apoyará la formación de futuros liderazgos con una visión desde lo local. La detección de estos líderes, la formación de estos líderes, constituye un aporte decisivo para el desarrollo de los países. Y debe ser una tarea fundamental de todos los actores sociales. La idea es que universidades como esta ayuden en la detección de estos nuevos líderes. Y para toda la sociedad y para una institución educativa, pues es una oportunidad para participar juntamente con una institución reconocida, pues en formar estos líderes. Hoy, Quibernos trabaja ya en 10 estados de la República Mexicana, en la formación de más de 200 nuevos líderes como ellos. Pues para mí es una súper oportunidad, ¿no?, para poder desarrollar muchas habilidades que a veces tenemos como un poco, pues tal vez dormidas y poder desarrollarlas. Y que haya alguien interesado en darnos esta oportunidad. Que nos está dando Grupo Salinas, en el cual nosotros podemos profesionalizarnos un poco más. Más que nada la gente que estamos en el ámbito de la política, en el ámbito empresarial, en la acción social. Para los interesados, existen dos maneras de participar en Quibernos. Uno, el grupo tiene actividades en que en base al desempeño local de los jóvenes los ubicamos y los invitamos a participar. Y otra es a través de la página que se autopostulan. Para quien desee conocer las bases, las encontrará en la página www.quibernos.org. Pues una gran expectativa generó la presencia de Ricardo Salinas Pliego aquí en Mérida de Yucatán para hablar de esto, de la creación de nuevos líderes más comprometidos con nuestro país. Sergio Vique, Azteca Noticias.